La cocina es una de las cosas más bonitas que hay, no le quepa la menor duda, por lo menos a mí es una de las cosas que más me gusta y más me agarra, esa es la realidad. Si usted hace las cosas a la cocina, si las hace con armonía, con cariño, todo le va a salir bien, todo, todo le va a salir bien señores. Ponemos dos huevecitos a cocer señores, se lo vamos a añadir a la carne después de salsita, verá que gustito le da, exagerado. Esto cuando empiece a cocer señores son 10 minutos justos, ni más más ni más menos, 10 minutos justos, vamos a sacar esto para freír después, directamente cuando ya hayamos frito las patatas y las que hayamos echado señores, en este recipiente la vamos a echar, vamos a hacer a los dos, vamos a tener este y este, los dos, este porque es uno de los que yo trabajo siempre, y este señores, porque es donde vamos a meter las patatas directas, todas esas patatas que tenemos las vamos a meter aquí, y estas son para freír, en el momento ya que el aceite esté caliente. Echamos aquí unas cuantas, para ir quitándoles el, no hay que echarles todas de golpe señores, para que a las patatas no se les cueza, a las patatas se les tiene que freír, si ustedes las echan todas de golpe se les va a cocer directamente. Entonces a las este mismo aceite señores, que coce con las patatas, vamos a hacer la, la berenjena rebozada con un poquito de harina, y verás que cosa mas rita le sale. Bajamos el, un poquito el, el nivel de temperatura de aquí señores, para que se vaya saliendo un poquito el aroma porque los vecinos me van a pegar, los vecinos me van a pegar. Le voy a hacer una cosa señores, ustedes saben, yo creo que los vecinos saben, yo creo que los vecinos saben, porque toda la vida, toda la vida en este país hemos sabido, hemos sabido cual era la mejor empresa que había en España, ¿cuál era? Señores, el 99% de ustedes van a pensar lo mismo que yo estoy pensando en este año, la mejor empresa que había en España era la 11, la 11 señores, la de los ciegos, esa gente no vería, pero piensa que te cargas, piensa que te cargas, no cabe la menos duda, piensa fenomenal. Bueno, bueno, señores, se le ha quitado el puesto a la 11, y a que no saben ustedes quién le ha quitados quién le ha quitados el puesto a la 11, es, yo me río porque, yo me río porque es que es la hostia, la hostia también es la, es la, es la hostia, la verdad, es la hostia. Señores, a la 11 le ha quitado el puesto directamente los sindicatos, no se los pierdan, los sindicatos que ayudan al obrero español. No se los pierdan. Para los sindicatos, señores, no ha llegado la crisis, para nada, para nada. ¿Qué empresa ve usted hoy día, señores, que tenga tres pagas extraordinarias? ¿Qué empresa ve? ¿Qué empresa? Ni la 11, señores, nadie. Pero sí lo tienen, UGT y comisiones obreras, señores. Tres pagas extraordinarias para los empleados de UGT y comisiones obreras. Tres. Sueldo mínimo de comisiones obreras, señores, 1.440 euros al mes. Con eso yo me pongo una pancarta, ¿eh? Y me subo el globo, señores, y empiezo a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Firma España! ¡Firma España! Y lo que ellos quieran, señores. España y lo que ellos quieran. Exagerados, señores. Exagerados. ¿Quiénes pagan esos sueldos? Usted, yo, todos los que estamos trabajando. Somos los que realmente pagamos esos sueldos, señores. No ellos. ¿A quién defienden, señores? ¿A qué obrero defienden esa gente, señores? Porque que yo sepa, pienso que no hay ningún obrero que se esté defendiendo ahora mismo. No. Pero eso no hay ningún obrero. Es que es la realidad. ¿Entiendes? Pero ellos sí. Ellos, el que más cobra, cobra 3.600 euros al mes. Y el que menos cobra, cobra 1.460 o 40 euros al mes. Que lo leí el otro día en el boletín del Estado el día 5 de octubre. Que salió en el boletín del Estado. Ustedes lo pueden ver también si quieren, cuando ustedes realmente lo crean conveniente. Esos son los empleados, señores, de UGT y Comisiones Obreras. Los demás no lo miré. Los demás no lo miré porque ya me envenené. La realidad. La realidad, señores. No me extraña, señores, que ellos mismos no quieran meter en huelga. No me extraña, ¿eh? Para nada. Para nada. Para nada. Yo estoy completamente convencido, señores, de que en este país la única ley que tenemos y la única mano que tenemos directamente, ¿eh? Son las huelgas, ¿eh? Y las ayudas de uno a otro. No cabe la menor duda, señores. Pero, señores, si a mí, como jubilado, a mí, como jubilado, me quitan, o no me suben el sueldo, o no me suben el sueldo, señores, como jubilado, ¿cómo cojones se le va a subir el 5% del sueldo, señores, que también viene del boletín oficial del Estado, señores, a los empleados de Comisiones Obreras? ¿Qué pasa? ¿Que para ellos la crisis no existe? ¿Qué pasa? ¿Que para ellos España no existe? ¿Qué pasa? ¿Que para ellos España no está hecho una mierda? Por favor, señores. Por favor. Por favor. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Yo me enveneno. Yo me enveneno, la verdad. Yo, 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 hay cosas en esta vida que no las puedo entender. Hay cosas que no las puedo entender en esta vida, y una de ellas es eso. Es que, es la realidad, señores. Yo estoy completamente de acuerdo, señores, estoy completamente de acuerdo, de que esta gente, de que esta gente, esté buscando la forma de vivir. Estoy completamente de acuerdo. Estoy aún más que de acuerdo, señores. Resulta que dicen que les han bajado a ellos un 20% por relación a las subvenciones que han tenido. Joder, pues eso no se ha tenido que notar mucho. No se les ha tenido que notar casi nada. Porque si les han bajado un 5%, un 20% de las subvenciones que tenían, tienen que tener dinero punta pala. Porque todos los años que van a estar cobrando ese dinero, tienen que tener dinero punta pala. Porque ahora, que estamos en la crisis general, señores, les suben a los empleados un 5%. Todos los meses, les dan tres pagas extraordinarias, y cobran 1.440 o 1.420 euros al mes, te digo que eso no es muy seguro porque lo miré de refilón, pero casi seguro, 1.400 seguro que son. Los que menos cobran, los que menos cobran. Y los que más cobran, sé que son 13.000, y hay casi intervinientes. Señores, por favor, por favor, señores, por favor. Esas son la gente que nos va a defender a nosotros, no seas jodeo. Así defiendo yo, ya me digo, ya me digo. Así defiendo yo, aunque sea en la selva con leones. No me jodas, por favor. No me jodas. Eso sería, ese es el combo de la desesperación, vamos. El combo de la desesperación, señores. En fin, señores, les voy a pedir un poquito de ras, voy a pedir un poquito de palata, voy a pedir un poquito de nefro, lo voy a dejar casi al tente, señores, y ahora me pongo con ustedes otra vez, para ver la cantidad de sinvergüenza que hay en esta vida, porque esto no se acaba, señores. Esto no se acaba, seguro. Señores, a ver si el próximo vídeo se le haga y se le termine. Muchas gracias.